Encuentro con la Casa de los Sueños Presentan Farmacia Mayra Panadería La Nueva Frontera de Barrio Las Flores Zapaterías Gati Estigar Y 2000 de Cuaraí Con una sonrisa Muy buenas noches Qué lindo es reencontrarnos Para compartir vivencias Para compartir sueños Para compartir la alegría De estar vivos Y estar vivos Es hacer cosas en bien de la vida Ya se nos va este junio Ya ha preparado sus mochilas Y se va al Museo del Tiempo Pero tenemos que ser siempre Bien agradecidos a la vida Y junio nos dejó Vivencias muy valiosas Vivencias Que nos permitieron Disfrutar con alegría Algunos instantes De fraterna amistad Gracias a nuestros actores culturales Ejemplos de solidaridad Porque siempre Están pronto para apoyar Aquellas acciones Comunitarias Y sociales Para difundir Digamos los valores De nuestra cultura Y es así que en este junio Tuvimos Una noche De música De teatro De canciones A través A través Del apoyo Del grupo de teatro De UNITRES Y de nuestros Grandes amigos Y vecinos Como lo es Martín Martín Suárez Y también Nuestro gran Amigo Federico Batista Que brindaron un show Que hizo estremecer También Nuestra casa de los sueños De alegría De aplausos De aplausos de pie A los dos espectáculos Al espectáculo de teatro Y al espectáculo De música Y de canto Y luego tuvimos Otra noche Muy especial Dedicada a seres Muy sagrados En nuestra vida Un homenaje Al día de las abuelas Y de los abuelos Y esa noche De teatro Fue ofrecida Por el grupo Abrocha Gorda Que hace más De treinta años Que con su tarea Prestigia A nuestra comunidad A nuestro departamento En la magia De nuestro pequeño Gran escenario De la alegría También Y en otros escenarios Que presentaron Obras Extraordinarias También Fue una noche Para el recuerdo Grande Donde Brindamos Con un cafecito Para me usar el corazón Con ricas tortas fritas Vamos a seguir andando Porque la vida Es caminar Hacia el horizonte Y cuando caminamos Hacia el horizonte Es un testimonio Que nunca nos vamos A detener Y no nos vamos a detener Porque estamos apuntalados Por un gran poder Que es el poder De la amistad Ese poder solidario Que mantiene Viva la casa Los sueños Y que permite Que continuemos Realizando Talleres de convivencia Y de aprendizaje En nuestra casa De los sueños Y también Fiestas culturales Con una sonrisa Nos vamos a reencontrar En la próxima noche Que será julio El mes de la amistad El mes realmente Para valorizar Ese gran poder Que es La amistad Gracias Mil gracias Por ser Nuestras amigas Y amigos Nuestras vecinas Y vecinos Y mil gracias A quienes Apuntaron Este programa Con cariño Y a la gran familia De nuestro querido Canal Tres Artigas En sus primeros 55 años Como un sueño Lleno de luz Gracias Encuentro con la casa De los sueños Presentan Farmacia Mayra Panadería La Nueva Frontera De Barrio Las Flores Zapaterías Gati Estigar Y 2000 de Cuaraí